El delegado de la Secretaría de Economía en Nayarit, Pedro Gómez Villaseñor, consideró acertada la decisión del presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, al reemplazar a Gerardo Ruiz como secretario de Economía a nivel nacional por Fernando Bruno Ferrari García de Alba, quien fungía como director de la Oficina de Promoción del país. Sobre el tema, Gómez Villaseñor aseguró. Vemos que la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón al hacer los movimientos entre sus funcionarios va precisamente a que no se detenga la marcha que lleva en este caso la Secretaría de Economía. El nuevo secretario Bruno Ferrari García de Alba, él estaba en el fideicomiso por México, que es la entidad del gobierno federal encargada del comercio exterior, tanto en abrir nuevos mercados como en la atracción de inversiones tranquilas. Entonces, alguien que conoce el tema, alguien que estaba inmerso en los grandes proyectos que están desarrollándose y llevándose a cabo en estos momentos a nivel país. Asimismo, Pedro Gómez ratificó la congruencia del cambio, puesto que la experiencia con la que cuenta Bruno Ferrari le dará continuidad a los proyectos que han surgido en Nayarit y representa un beneficio para los habitantes. Sobre todo, alguien que empata muy bien con lo que ustedes están viendo el día de hoy. La instrucción que le dio el presidente Felipe Calderón, si ustedes lo notaron el día de la toma de posesión, fue precisamente cuidar la economía familiar, cuidar y elevar el nivel de vida de las familias mexicanas. La economía social en un estado como Nayarit tiene que ser puntualmente apoyada.